Por ti sería capaz de trabajar si lo pidieras Por ti sería capaz de dejar la borranchera Por ti yo dejaría la baraja y la ruleta Por ti yo pediría hasta limón en la banqueta Por ti yo dejaría la botana y la cerveza Por ti renunciaría a los tacos de cabeza Por ti yo dejaría el billar y los amigos Por ti hasta dejaría el fútbol de los domingos Dime que si pues ya quiero casarme Pa' de volada talonearme un jale Seré mecánica, electrónica y política Y tengo un primo que trabaja en el gobierno Tú no te agüites si soy desempleado Yo soy talono, soy atarantado Soy fontanero, tapicero y soy artista Y tengo un compadre que trabaja en Televisa Por ti sería capaz de cantar en un camión Por ti yo dejaría el fútbol de los domingos Por ti yo trataría de portarme más decente Por ti hasta dejaría de tomar el agua ardiente Dime que si pues ya quiero casarme Pa' de volada talonearme un jale Seré mecánica, electrónica y política Y tengo un primo que trabaja en el gobierno Tú no te agüites si soy desempleado Yo soy talono, soy atarantado Soy fontanero, tapicero y soy artista Y tengo un compadre que trabaja en Televisa